¿Qué es la pregunta de Isabel? Dejo un paso a Miguel Cano. Un poco para especificar el desarrollo de esta jornada, que la hemos baleado, como estaba contando el camarón, a última hora, tan a última hora que ha dicho las cosas al revés. Cuando acaben los compañeros sí que abriremos un debate y esperemos que eso le va de vivo y que nos alimente a todos y a todas. Bueno, una cosa, no vamos a inventar nada con las ponencias que se presentan hoy. Estos últimos días he estado pensando en unos vídeos de las primeras jornadas, incluso de antes de que hicieron las jornadas, y los discursos y las exposiciones no han variado en lo sustancial. Sí han variado en desarrollo, en conocimiento y en apreciación, y el sentimiento de estar cada vez más orgullosos de nuestro pasado, y del pasado de lucha de nuestro pueblo. Entonces, lo que van a hacer los compañeros os pueden sonar algunas cosas, porque son síntesis, resúmenes de estos diez años o más que llevamos con este tema, de intentar despertar este recuerdo en la memoria colectiva de nuestro pueblo, y lo fundamental será ver las conclusiones que podemos sacar luego de este estado. Y si, cuando quieras, ahora sí. Ah, vale, perfecto. Muchas gracias. Y bueno, os voy a intentar hablar harto para que se me escuche. No, bueno, cuando no se me escuche, pues me decís que suba, que yo solo subí mucho y lo ponía muy bajando. ¿Micrófonos, perdón? ¿Micrófonos? Micrófonos que no hay. No, yo pensaba que iba a haber, pero no hay. De todas formas, si me escucháis... Jordi, ¿tú la escuchas? ¿La escuchas? Sí. Mientras que me escuchéis atrás, si no me escucháis, pues me hacéis así, como que para que suba la voz y ya está. Si no, voy a... que alguien me haga... Me va dando pechico de por abajo. Claro, porque si no, es imposible. Eso, eso. Eso me pelabó. Bueno, pues bueno, os voy a comentar un poco la ponencia, pero antes de comentar la ponencia os comento una curiosidad que a mí me ha llamado la atención. Yo creo que quizás a la gente que venga a escucharlo le pueda interesar. Yo tenía la Constitución... Yo quería hacer una comparativa entre la Constitución española de 1978 y la Constitución de 1883. Bueno, yo tenía el librito este de la Constitución, evidentemente de la 83, y tenía que bajarme la del 78. Digo, bueno, voy a buscarla en internet que estará la Constitución. Se busco última actualización, última edición actualizada de la Constitución de 1978. Pues ya va cambiando, mira que va... Cuál es mi sorpresa cuando la busco y me encuentro que la última edición actualizada, febrero de 2024, está en francés. Ah, muy bien. Europea. Es muy europea, muy europea. O sea, es que mira, francés. O sea, yo esto es una curiosidad que lo digo aquí por si alguien quiere... no sé, por si alguien quiere buscar la explicación o quiere... o quiere significar por qué, ¿no? La Constitución española que está en francés, la última edición. que está patrocinada por Europa. Claro, me imagino que se hará el que está patrocinado por Europa, pero pues este es del BOE, ¿eh? Es del BOE. El BOE. Político Oficial del Estado. Se le acaba el botón de idioma. No. Entonces, a mí, bueno, sí, fue una cosa que me llamó la curiosidad, ¿no? Digo... ¿O de la del Macron? Sí, Macron. ¿El Macron? ¿O el Boroné? No sé. A ver si no les quiero presentar el fondo de ellos. A ver si son las memorias del Boroné. No sé. Puede ser. Pero, bueno, a mí me ha llamado la atención y lo digo para que haya una reflexión un poquillo de por dónde puede ir la película, ¿no? O sea, ya podéis imaginar que algo hay. Bueno. A ver. Alguien dijo, en algún momento, no me recuerdo quién, que toda Constitución no era más que la fotografía de la correlación de fuerzas que había en una sociedad. Es decir, en una sociedad está la gente que ejerce la soberanía, que tiene el poder, ¿no? Que es la que está en la cúspide, ¿no? Digamos, de la sociedad y también, por lo tanto, está en la cúspide del ordenamiento jurídico. Entendiendo como soberanía la capacidad de esforzar la voluntad o la conducta sobre las personas o grupos sociales que están abajo de ellos, ¿no? Entonces, se puede llamar Constitución, se pueden llamar Leyes Fundamentales del Reino, se puede llamar la Ley de Dios, le podría dar el nombre que queráis. Pero, en todas las sociedades, existe, pues, unas élites que se sirven de estos prefectos, ¿no? De estas, pues, de estas leyes, de estos mandatos divinos, ¿no? Para ejercer el poder sobre la población, el pueblo normal y corriente, la población dominada, ¿no? Está abajo de su poder. Entonces, estas leyes están constantemente en lucha entre sí, ¿no? En vez de decir que ellos sean un ente homogéneo, ¿no? Y, entonces, pues, para eso, para intentar unos tener más poderes que otros, unos tener un poder sobre otros y tal, ellos recurren, pues, a cualquier herramienta, ¿no? Que le pueda dar recursos de poder, ¿no? Como pueden ser, pues, todas las herramientas que diseña el Estado, ¿no? Los jueces, los policías, los parlamentos, los partidos, las creencias religiosas, incluso, ¿no? Es decir, todo eso, ¿no? Y, evidentemente, también las constituciones. Entonces, en este contexto, la población solo se convierte, la población general, ¿no? Se convierte en un recurso de poder, un recurso para estas élites y, claro, necesitan impedir que esa población se organice, ¿no? Entonces, hay muchas veces ese tipo de ley, ¿no? Suprema, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo interesante de las constituciones, y es desde el punto de vista desde el que lo voy a analizar, va a ser desde el punto de vista de qué correlación de fuerzas había en el momento en el que surge la 278 y en el momento en el que surge la Constitución de 1873. Porque había pensado hacerlo de forma jurídica, los artículos y tal, pero digo, a las cuatro y media, aquí en la gente se me va a dormir, en el primer artículo se ha sido, pues, tontería, ¿no? No os voy a traer a tantos que era para aburriros, ¿no? Tampoco es la cuestión ni para aburrirme yo, no me voy a quedar dormida hasta yo. Entonces, pues bueno, voy a intentar sintetizar un poquito el de dónde surgen las constituciones, pero sobre todo lo importante es eso, que os quedéis con la idea de que la Constitución, aparte de ser una ley y tal, 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 es eso, una fotografía, una radiografía de la correlación de fuerzas que hay en una sociedad. ¿Vale? Bueno. Voy a empezar primero con la 278 porque es la que nos coge más cerca, no es la nuestra, evidentemente, pero bueno, es la que nos coge más cerca en el tiempo y también creo que el contexto histórico y de poder nos va a sonar un poquito más. Bueno, Franco y eso, pues, nos suena de algo, un poquito más o menos. Yo creo que más o menos, creo que se va a entender un poquito mejor. A ver, en el 78, cuando la Constitución en el 78 surge, cuando hay una crisis del régimen franquista, básicamente porque Franco se muere, entonces, pues claro, se produce una crisis, obviamente, en el sistema, pero no hay nada que hacer. Y esa crisis, en realidad, a nivel económico y a nivel político, es la materialización en el Estado español de lo que ocurre a nivel europeo, incluso a nivel mundial, occidental, con el tema de la crisis del petróleo, del setenta y tanto, no sé si os suena, ¿no? Toda esta historia, la crisis del petróleo, del caucho, etc. Entonces, toda esta crisis, hay una crisis política, también, por la derrota de Estados Unidos en China, y todo también un poco, todo este movimiento que había cultural, pseudo, pseudo-cultural, pseudo-partico, que era mayor del 68, ¿no? O sea, hay una crisis en todo ese contexto, ¿no? Y, además, también hay, desde los años sesenta, hay una especie de movimiento muy combativo desde los años sesenta en el Estado español, que me requiero. Hay un movimiento muy combativo, de clases, de candestinos, sindicalistas, todo el tema de las comisiones obreras, la huelgona del 68, bueno, más o menos, en fin, os va sonando un poco, ¿no?, el tema. Y, claro, también hay muchos movimientos del Partido Comunista, muchos militantes comunistas, que crean movimientos vecinales, asociaciones vecinos, asociaciones culturales, que generan como un cano de cultivo político-revolucionario muy fuerte dentro del Estado español, ¿no? Entonces, en ese contexto, que también hay movimientos similares en otros estados, como en Grecia o en Portugal, ¿no?, lo que la CIA llamaba, creo que era la CIA, llamaba el vientre blando en Europa, ¿no?, que se corresponde con las tres, con las tres penínsulas del sur de Europa, ¿no?, que corresponderían al Estado español, al Estado portugués, en la península ibérica, Italia y Grecia, y tal, ¿no? Bueno. Entonces, en este contexto de muertes de dictadores, como también pasa en Portugal, y de todo el tema que hay en Grecia, bueno, en fin, toda la... no hay que enrolla mucho por ahí, pero bueno, en toda esta historia, surge la necesidad de dar una respuesta, pues, en comillas, democrática, ¿no?, en comillas, democrática. Claro, ¿qué pasa? Las mismas élites que financiaron la guerra civil, que financiaron la dictadura de Franco, ahora, de repente, es como que abrazan el modelo de democracia europea, ¿no? como él parece una maravilla, porque sí, de la lucha a la mañana. Claro, ¿a qué se debe eso? Es decir, curioso, ¿no? Es como que de repente empiezan a hacer esas mismas élites, que se supone que eran el enemigo de ayer, empiezan a ser como el interlocutor válido de la democracia del mañana, en decremento de los movimientos comunistas, de los movimientos sindicalistas, del pueblo que había luchado contra la dictadura. Eso también resulta curioso. Claro, bajo la consigna de que con la democracia va a haber más derechos, va a haber mejores condiciones de vida, va a haber mejores condiciones de trabajo también, pues claro, la inmensa mayoría se posiciona a favor de esa misma élite, la élite que por la noche se ha puesto franquista y por la mañana se levantó demócrata, en vez de posicionarse a favor de la... de los revolucionarios, ¿no? de esta gente que venía, pues, la habían liando, ¿no? desde los años 60, ¿no? Y, de repente, pues bueno, se considera que es mucho mejor, pues, eso, el derecho a votar, una constitución que nos dé los derechos que sea la norma suprema, ¿no? O sea, y así se crea el relato para crear la constitución de 78 años. Debajo de eso, evidentemente, pues están los intereses políticos y económicos que hemos comentado antes, que si queréis después lo podemos desarrollar nada, pero bueno, para desarrollarme mucho. Entonces, se convierte de esa manera, pues, en la máscara tras la que se esconden los intereses de los verdaderos ostentadores, digamos, de la soberanía popular, ¿no? Que no son los vendas de derecho al voto, tal, 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 tal. Bueno, eso, en realidad, es la venda que nos pone para que no veamos la realidad que hay detrás de la máscara, ¿no? Entonces, por ejemplo, la constitución de 78, dice que la soberanía nacional reside en el pueblo, ¿no? Claro, esa frase es como que la soberanía es como algo etéreo, algo artificial, ¿no? O que está sobre la nación española, sobre algo... Claro, que no explica bien, ¿no? Que no es... Y entonces, realmente, no se concreta en nada. No sabemos a qué se refiere, ¿no? Luego también está el tema del poder electoral, ¿no? Un poder que es limitado porque realmente nuestro poder electoral, que nos lo venden como si fuera el punto de partida de la democracia, en realidad, está limitado simplemente porque solo podemos representar... O sea, solo podemos elegir a los representantes de nuestros representantes, no podemos ejercerse poder por nosotras mismas. Eso también es muy importante. Ahí está la otra trampa que es la constitución, ¿no? Entonces, claro, de esa manera, la constitución española se presenta como una... como una losa que nos impide poder avanzar en cuestiones de... cuestión nacional, cuestión de clase, porque realmente es simplemente una mera declaración de derechos, de derechos pasivos en algunos casos, sobre todo los derechos a nivel social o laboral, es simplemente una declaración de principio. O sea, ni siquiera llegan a ser los derechos, además, los derechos pasivos, ¿no? que nos dan las élites en una norma, ¿no? Mientras que, por ejemplo, como luego podemos ver en la constitución de 1883, que es la nuestra, los derechos son más activos. Tenemos que ejercer nosotras mismas nuestros propios derechos, ¿no? Y, bueno, en resumen, con la constitución de 1878, lo que podemos resumir, que luego, si queréis, ampliamos más, pues, es una norma amada por las élites, por las élites europeas y norteamericanas, con la fila de esta gente, que se alían, pues, con los, con sus anteriores enemigos, que era la misma letarquía española. O sea, ni más ni menos, ¿no? Es lo mismo. Son los mismos perros, pero con distintos collares. En este caso, con una constitución distinta. Un poco más. En el caso de la constitución de 1883, la constitución de Antequera, los antecedentes son diferentes. Es decir, la constitución de 1878, la constitución española de 1878, podríamos decir que es la consecuencia de la victoria de la oligarquía. La victoria de la oligarquía sobre los movimientos revolucionarios. En el caso de la constitución de 1883, podemos decir que es la consecuencia de una derrota. Es la derrota de la revolución democrática liberal de 1868, que fueron protagonizadas por los miembros del Partido Republicano Federal. No sé si os suena un poco ya, o ya me he ido muy para atrás en el tiempo, porque ya en 1800 y pico ya nos perdemos un poco, ¿no? Pero bueno, si queréis, me habéis contado un poco también los antecedentes un poco del tema del Partido Republicano Federal, que es el partido, digamos, más revolucionario que hay en esa época. Yo diría que, de toda la historia española, creo que es el partido más revolucionario. Por lo menos, a escala estatal, no lo sé. Bueno, se produjo una revolución democrática en el 68, que está haciendo precisamente por este partido, y, además, se intenta poner el primer intento de monarquía parlamentaria con Amadeo de Saboya, porque cuando están Isabel II intentan poner Amadeo I de Saboya, este señor, pues, acaba yendo en 13 meses y tal, y se instala la Primera República. Entonces, estamos ya en el periodo de la Primera República. Dentro de este partido, que es muy importante, hay una serie, un abanico muy grande, ¿no? Hay como cuatro grandes grupos y están, desde los conservadores unitarios, españolistas, hasta los más progresistas, los más federales, los que aspiraban en un principio una federación ibérica, porque son los primeros que empiezan a hablar de este tema. Y, en el leal más radical estaban los llamados intransigentes, los llamados intransigentes por algo eras, porque eran los más radicales, los borrocas, digamos, del partido, de aquella época. Entonces, bueno, una vez estando el gobierno republicano, o sea, una vez estando en el gobierno republicano, este sistema progresista y federal de Pymargal, que seguramente Pymargal os unará, y viendo que el sistema intransigente no se cumplían con sus aspiraciones, democráticas, pues, empieza a haber, pues, esto creo que es la revolución cantonal, la declaración del Estado de Perro, bueno, permiso a la mochila, que esta gente, yo creo que os irá sonando, ¿no? de otras jornadas de otras jornadas que hemos dado, ¿no? Entonces, este es el contexto, ¿no? Es más, la revolución se da, sobre todo en Andalucía y lo que es el sur del Levante, Península, ¿no? Esta revolución, evidentemente, es reprimida duramente, con un derramamiento de sangre, y la república, pues, adoptada, la primera república, ya no de la segunda, de la primera, ya si habláramos de la segunda, ya, bueno, sí, también tiene lo suyo, en cuanto al derramamiento de sangre. Estamos hablando de la primera república, ¿eh? Pues la primera república, toma eso, una postura totalmente dictatorial, restaura la monarquía bombónica, y anula todos los derechos, digamos, democráticos que se habían reconocido, en principio, en la constitución, en la constitución española, de 1968, y por la república española. Y entonces, en ese contexto, en el que, los republicanos federales, los intransigentes, empiezan a, a desarrollar, pues, un programa político, para una, en principio, una hipotética, de república federal española, pero en el caso de, los intransigentes andaluces, pues, se pasaron el juego, porque dijeron, pues mira, ni federación española, ni de hecho, nosotros vamos a, 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 una constitución, independiente, de Andalucía independiente. O sea, que eso es, quizás, lo, lo más destacado, ¿no? Lo más importante. Eh, en el caso de, los hechos diferenciales de Andalucía, pues, tampoco me quiero señalar mucho, porque tengo aquí, a los dos compañeros, que los van a, también, a contar este tema, no me quiero señalar mucho. Pero, bueno, lo que yo, contaría, más o menos, así de relevancia, a nivel de derechos y tal, creo que lo comentaba en el programa de esta mañana, que a lo mejor, ya hay que escuchar el programa, eh, como, como, diferenciación importante de la constitución, es, que esta constitución, aparte de que son tres cuerpos legales, que además, son, pueden ser, eh, autónomas, pero, también puede ser complementarias, es decir, se puede utilizar por separado, o, complementariamente hablando, es, el grado de, de derechos primeros, a nivel social, y a nivel político, que antes, ni se habían escuchado, pero como lo de la clase obrera, ninguna constitución habla de la clase obrera, como el tema de la emancipación total de la mujer, que la mujer en aquella época vivía una, eh, una, una situación totalmente tutorizada, del pasado del tutor legal que era el padre, del tutor legal que era el marido, y en aquel momento, esta constitución declara la emancipación total de la mujer, y, luego, eh, para mí, lo más importante es, toda la descentralización del poder, y de la soberanía, que además, en unas jornadas, también hablamos de este tema, el tema de la soberanía, y tal, como se trataba, ¿no? Mientras que la constitución del 78, pues, una constitución donde te dan una serie, una lista de derechos, que te guste más, te guste menos, bueno, pues dicen, estos sí, estos no, estos sí, estos no, y bueno, ya veremos si lo usas o no, aquí, te da la posibilidad, de que sean los propios vecinos, las propias vecinas, las que tomen el poder, las que organizen la economía, las que organizen la organización territorial, política, etc., ¿no? Y, además, no solo puedes hacerlo por ti misma, sino que, además, si eres representante, puedes, tú misma, remover los representantes, si no cumplen con sus obligaciones, ¿no? Entonces, un poco, eh, para resumir, y para no nos llame mucho, porque ahora van a venir los compañeros, y otros van a contar, más o menos esto, o más, mejor, pues, a modo de, conclusión, diríamos, que la constitución del 78, es la constitución de la oligarquía española, y, también, del imperialismo yanqui, del imperialismo norteamericano, bueno, no nos olvidemos, no vayamos así tampoco, eh, siervos desagradecidos, hay que hablar del amo, hay que hablar del amo, ¿no? Que sea, que sea como sea, pero bueno, hay que hablar de ello. Entonces, ese es el resultado de eso, de cómo, esas élites, ¿no? nos imponen, con la historia de esas élites, nos imponen a nosotros, esa constitución, que puede haber tres o cuatro derechos que estén bien, vale, sí, pero que en realidad es una imposición que nos viene la realidad, nos viene de quien nos viene. Y, en cambio, la propuesta de constitución de Andaluza, en 1883, es una esperanza, ¿no? Es una esperanza de, de la, de la lucha de los pueblos, también una esperanza de la lucha de la clase hungrera, ¿no? Y, y además, es una autocrítica, incluso, de los propios, de los propios revolucionarios, que, por ejemplo, protagonizaron la revolución cantonal, ¿no? En Andalucía, ellos mismos, hacen autocrítica en esa constitución, mejoran, digamos, el programa que pudieran tener, un verdadero programa revolucionario, es lo que plaman aquí. Y, como ellos decían, comento esto, ya termino, ya le paso a David, cuando hicieron la revolución no tenían programas, y ahora, que tienen el programa, no tenían la revolución. Así que, tendremos que hacerlo nosotros. Y ya está. la parte que voy a comentar, cuatro, ideas, para ver si, bueno, aquí, partiendo de ahí, nos pueden servir de orientación y de guía, revolución de hacer nosotros. Una en relación al concepto de la soberanía que tienen en ese momento histórico los republicanos federales españoles en general y la que tienen los republicanos federales andaluces, que podríamos decir como una especie de hecho diferencial constitucional andaluces. Vamos a subrayar eso, después también otra idea, otro comentario en relación a los propios republicanos federales andaluces y su conexión, su vinculación o su relación con la clase obrera. También vamos a tener un punto de vista del movimiento obrero, que vemos la constitución, como guía de lucha de liberación de la clase obrera y también de liberación nacional. Nos fijamos en ese aspecto y en el aspecto también, la otra idea, pues el carácter socialista o socializante de la propia constitución. Algunas pinceladas que ya también, como ha dicho Miguel, simplemente que las podamos refrescar un poco y nos sirvan como herramienta de pensamiento para pensar, dar respuesta a la lucha y a un proceso de lucha y de liberación nacional y de clase y a qué es lo que podemos hacer. Y también una última idea de qué papel cumplió esa constitución y qué papel puede cumplir para nosotros. Esas serían las cuatro ideas. Entonces, la primera, ¿vale? El tema de la soberanía en unos y en republicanos federales y en otros. De otros ya venimos hablando, pero vamos a recordarlo. Soberanía hace referencia en realidad al poder absoluto sobre una comunidad política que la tiene, quien dirija esa comunidad política. Y tiene también la cualidad de que la soberanía cuenta también con el que la tiene, tiene el poder de coerción para que sus decisiones se hagan efectivas y está relacionada con el Estado y la nación. Entonces, los republicanos federales en general, digamos, españoles, por ponerle, pues hicieron en ese momento de la redacción de las constituciones una constitución de la República Federal Española, en el artículo decía que se componía de todas las regiones y de todas las regiones de España, que se estaban federadas en esa república, y las constituciones de cada una de esas regiones federales, las que no eran andaluzas, yo qué sé, la de la Rioja, de la Ragón y tal, pues decía que se constituía esa República, o ese Estado, o esa región federal, como parte de la República Federal Española, formando parte de la República Federal Española. Es decir, que había una soberanía de la República Española nacional, que se repartía, digamos, en cada una de las regiones. Pero los federales andaluces hicieron una... Esto ya, bueno, lo hemos comentado en otras jornadas, brevemente, pero algo creativo y original, y que iba con el pensamiento más revolucionario y avanzado de su época, que es el tema del artículo primero, que todos sabemos, Andalucía soberana autónoma no recibe su poder de ninguna potencia o de ninguna fuente externa a las autonomías cantonales que las instituyen. ¿Qué quería decir de eso? Aparte de soberana autónoma, que es que la soberanía viene de los cantones, comarcas o regiones, que forman la nación andaluza, y a su vez, la soberanía de los cantones proviene de los municipios, que en un pacto constitucional forman el cantón. Y la soberanía de los municipios proviene de cada uno de los vecinos y vecinas del municipio, de la comunidad política, que se organiza y se estructura políticamente. Entonces, la soberanía va de abajo arriba, con lo cual la soberanía reside... O sea, la soberanía está en el pueblo, pero además el pueblo la puede hacer festiva, porque se establecen las asambleas municipales con poder legislativo, donde la población en distrito tiene la capacidad legal de elegir a su representante, la capacidad legal de elegir, de controlar al gobierno municipal, y de poder revocar si el gobierno municipal no cumple con el mandato del pueblo. Entonces, es la primera propuesta de una democracia verdadera, radical, efectiva, donde el pueblo tenga el poder y haya libertad, en el sentido de tomar las decisiones. Entonces, ese es el primer aspecto que no tienen las otras constituciones. Y que realmente sí que... O sea, es una propuesta que es que ahora mismo, en realidad, tanto que para empezar a hablar del fascismo, avanza el fascismo, esta propuesta es una propuesta antifascista y que no solo revolucionaria y deliberación de la clase soberanía nacional, sino también antifascista, porque ahora mismo la población, todos sabemos, no lo va a desarrollar. La democracia liberal burlesa dice que la soberanía reside en el pueblo, pero el pueblo solo tiene soberanía. Cuando va a votar, cada cuatro años va a elegir a uno de los jefes, a los representantes que los jefes de los partidos ponen, y que prometen una cosa y que no va a hacer lo contrario. Entonces, la conclusión que saca la gente, al final, ¿qué pasa? Pues la democracia no va a dar una mierda, porque si no... Si leímos a uno, que dicen que va a dar una cosa y hacen lo contrario, entonces van degradando en la conciencia colectiva y ya, claro, ya llega un fascista y lo siguiente, como Hitler, pues la dictadura y el fascismo. Entonces, lo único que puede combatir eso es la clase obrera con una propuesta de liberación democrática como la que ha venido aquí en la Constitución andaluza. Esa es la primera cuestión. Luego, la otra cuestión es que estos republicanos, federales andaluces, tenían un carácter de clase también obrero y una vinculación total con el movimiento obrero. No solo en lo material, o sea, no solo en el contenido de la Constitución y en lo material. En lo material porque seguramente esta gente fueron perseguidos, o sea, eran en esa época los partidos obreros en el campo político no estaban suficientemente desarrollados. Entonces, lo más avanzado del movimiento obrero estaba organizado en el ala más de izquierda y los republicanos federales y transigentes, que ha comentado Isis, estaban ahí los obreros organizados, los más conscientes y los más revolucionarios y los más avanzados, que fueron reprimidos en el verano del 83 con la excusa de la mano negra. Y posteriormente, la Constitución la elaboraron en octubre, o sea, se pudieron incorporar y decidieron hacer una nueva Constitución cuando esquivaron, digamos, esa represión del movimiento obrero. Tenían una vinculación obrera muy fuerte. Y luego, en la propia Constitución, pues, tiene un carácter también socialista, o sea, tiene un carácter obrero también por todo el contenido que tiene, desde, que ahora lo desarrollaré ahora un poco más, pero desde cuando habla del objetivo de la igualdad social, cuando habla de las cooperativas obreras, cuando habla de la independencia económica de todos, cuando establece un parlamento con una reserva de diputados para ser elegidos por los trabajadores, de diputados obreros, representantes de los obreros, todo eso es un carácter de clase obrero de la Constitución andaluza. Y luego, el aspecto, voy a ser breve porque, para que dejar, como hemos dicho antes, un poco, esto simplemente es alguna herramienta que nos pueda servir para reflexión después. El carácter de socialista de la propia Constitución, pues, lo que he comentado antes, la independencia económica de todos. Eso no estaba dicho en un lenguaje, digamos, más clásico, marxista y revolucionario, pero el trabajo asalariado que tenemos es un trabajo cuya característica principal es la dependencia. No solo va a Andalucía dependiente, no solo necesitamos la independencia, necesitamos la independencia económica de cada uno de nosotros para ser libre en las condiciones materiales de nuestra vida. Entonces, el trabajo asalariado tiene una característica de la dependencia, depende de otro que te paga. También de la agilidad, todo lo que tú produce es lo que da otro. Y también de la subordinación, estar bajo el mando de otro. Entonces, la independencia económica de todos es una bandera de acabar con el trabajo asalariado. Y esa bandera es la que decía Marx en el texto de salario, precio y ganancias. Decía, tenemos que escribir, y esto es una cosa que en el movimiento obrero los partidos comunistas tradicionales os han olvidado. Pero fijarse que es que el fundamento del sistema capitalista es el trabajo asalariado. Si activas con el trabajo asalariado, se ha acabado el sistema capitalista. Pues eso es lo que hay que hacer. Pues eso es lo que decía Marx. Sin embargo, los peces, esa bandera la han abandonado. Y Marx lo decía, en salario, precio y ganancias. Tenemos que escribir la consigna de agorio de trabajo asalariado en nuestra bandera. Entonces, por eso tiene un carácter socialista. Ahora bien, seguramente muchos pueden decir, bueno, pero si quitamos trabajo asalariado, ¿dónde yo de qué como? Si no tengo un salario y en la sociedad, ¿dónde se crea la riqueza? Entonces, la alternativa es que seguramente cuando había trabajado esclavo, si le decimos a los esclavos de Roma, vamos a hablar con el trabajo asalariado, dicen, hostia, ¿dónde yo de qué como y de qué se va a sustentar la sociedad? Cada modo de producción de dominación ha tenido una clase explotada y oprimida, a la cual tenían una ideología para mantener eso. Pues el trabajo asalariado se supera con el trabajo cooperativo socialista o cooperativa de trabajo socialista, que se supera con eso. Y el propio Marx lo decía en el discurso inaugural de la primera internacional, que fue preludio de la revolución cantonal y preludio de la constitución andaluza. Decía también que las cooperativas, los trabajadores, cuando habían luchado y se habían hecho con las fábricas y habían montado cooperativas, había sido un éxito, los trabajadores habían demostrado que pueden trabajar sin patrón, que pueden organizar la producción, pueden crear riqueza y tal y cual. Pero, al mismo tiempo, teniendo un punto de vista crítico, criticaba Marx que esas cooperativas habían degenerado en subsumidas dentro del sistema capitalista en cooperativas en relaciones capitalistas y en mantener, digamos, en reproducir el sistema. Que la única forma de que eso represente un trabajo alternativo al trabajo asalariado es que las cooperativas sean de carácter nacional, una red de cooperativas nacional y que haya un poder revolucionario estatal que apoye esas cooperativas. Cosa que dice la constitución andaluza del 83 y que viene a decir que las sociedades obreras se constituyan en cooperativas, que tengan crédito del Estado, y el Estado ponga a su disposición todos los bienes raíces, que son los terrenos, los medios de producción, para que desarrollase el nuevo modo de producción. Luego, una constitución con un carácter socialista, por ese aspecto. Acaba con el trasalariado, las cooperativas, lo que he dicho antes también, el tema de los diputados obreros, en un porcentaje de la mitad de la Cámara de Representantes del Territorio, también socialista, porque establece la libertad para que la clase obrera y el pueblo, a través de la soberanía, desde abajo hacia arriba, tengan unas instituciones en las que decidan. Y también con esta, con el socialismo, en el sentido de que Marx decía, y esto que nos dicen otros también, la clase obrera no tiene patria. Pero falta, y hay muchos esos que dicen, no, 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 el nacionalismo, la clase obrera no tiene patria, no. No, no, pero es que Marx también decía que se tiene que construir una patria, que la clase obrera tiene que tomar el poder, constituirse en clase nacional, y constituir una patria, pero no una patria burguesa, que es una patria de dominación, y un marco de población capitalista, sino una patria proletaria, una patria revolucionaria, una patria de liberación. Y esa patria es una propuesta, la próxima autoridad, de construcción de esa patria. Por eso conecta también con el pensamiento del marco y con la alternativa socialista. O sea, da unos fundamentos para quitar los fundamentos del capitalismo y poner las piedras de construcción del socialismo. Y en ese sentido de las piedras, hemos encontrado una cuestión curiosa, que es el concepto de piedra, o sea, piedra angular. Piedra angular, podríamos decir que la constitución antaluza es nuestra piedra angular para construir una sociedad de liberación nacional y de clase. ¿En qué sentido piedra angular? Pues en arquitectura y en construcción de edificios, la piedra angular es como la que marca las guías y las líneas para la construcción de los cimientos, de las fachadas, de los muros, de un edificio, y de hacer un edificio bien, que guía la construcción del edificio. También es una cosa que cohesiona todo, ¿no? Entonces, la constitución andaluza cohesiona todas las luchas de liberación de clases y nacionales, desde la lucha del rebelión de los moriscos, pasando por las revoluciones del XIX, pasando por la revolución cantonal, y siguiendo con el propio andalucismo revolucionario de Blas Infante, en el cual, tanto en los textos de Infante del Compleo de Tablada, como en la dictadura pedagógica, y el andalucismo de Blas Infante, por ejemplo, en la Asamblea de Córdoba, viene a decir que si hay que proponer en la República un estatuto de autonomía para Andalucía, que su base sea la constitución andaluza. Y Blas Infante desarrolla el pensamiento de la constitución andaluza en la obra del Compleo de Tablada, que en realidad era un programa electoral y un programa de gobierno en el cual desarrolla los fundamentos de esa sociedad socializante con las bases del socialismo, las cooperativas, preferentes del Estado, etc. Entonces, los dolores de Andalucía, pues ahí plantea el programa. Bueno, y ya acabo. Ya me está tocando el timbre y ya acabo. No sé cuándo llevo, pero... Y también, lo del concepto de piedra angular, el concepto de piedra angular también se refiere a... ¿Digo? ¿Está grabando? El concepto de piedra angular también se refiere al tema de... Llevo que... El concepto de piedra angular se refiere a... También es un concepto de la Biblia. ¿Qué diréis? ¿Por qué cogemoslo de la Biblia ahora? ¿No? Hay una parábola en la Biblia que se llama la parábola de los labradores malvados. Y entonces, en ella, hace referencia a la piedra angular, ¿no? Como... Es la misma idea sobre la cual edificar, pero dice... Es la piedra angular que los constructores del reino de Dios... Era una crítica a los fariseos, a los judíos... Han abandonado. Entonces, realmente, la Constitución andaluza es una piedra angular porque ha sido una propuesta abandonada. Una propuesta fracasada. O sea, fruto de una revolución fracasada y una propuesta que nunca se ha podido hacer efectiva. Entonces, realmente, el pensamiento revolucionario que tenemos en nuestra historia, que no se ha podido hacer efectivo, seguramente puede contener mucha más verdad y mucha más justicia. O con eso debemos reflexionar, del que se ha hecho efectivo para hacer las revoluciones y que han tenido errores. Entonces, esa es la piedra desechada por todo el andalucismo histórico, por los andalucistas que han intentado recomponer el andalucismo y, bueno, incluso, casi casi, al final de la Segunda República, y hubo un momento que también Blas Infante dijo... Bueno, vale, dejaremos a un lado la Constitución andaluza y vamos a aceptar por boca maníbal de compañía y, como la correlación de fuerza ya no era tal, vamos a proponer un estatuto de autonomía que no se basa y dejó a los republicanos federales andaluces y intransigentes defendiendo esta propuesta sola. O sea, en el sentido de piedra abandonada. O sea, de esto desechada, ¿no? Y luego, hay una cosa... La parábola esa es muy curiosa, pero, bueno, yo creo que con el tema del tiempo... Bueno, o lo de la parábola esa, yo creo que... Lo veo interesante. En realidad, ¿qué estamos haciendo? Predicando. ¿Qué hacía él su predicada? No tanto, pero entonces, la historia es de unos labradores que había un dueño de la tierra que le tenía a arrendar a la tierra. Y entonces, cuando llega la fecha de pagar, y no pagan. Y no pagan, y el teatro ya se mosquea y le manda a unos allí para cobrar. Y todos los labradores, cuando llegan los que venían a cobrar, pues se los cepillan y los matan. El dueño se cabrea. Entonces, coge y él manda a su lado o a policía, tal, a cobrar, a la próxima... Y entonces, los labradores cogen y los matan. Entonces, a la tercera vez, el dueño coge y dice, voy a mandar a mi hijo, que ya cuando vean a mi hijo que es dueño de la tierra, ya no se van a atrever conmigo, ya se van a cobrar y le van a pagar. Y entonces, llega el hijo... ¿Qué pasó? Y los matan. Y los matan. Y se lo comen. Entonces, está contando a Jesús y dice Jesús, claro, dice, bueno, ¿y qué es lo que hará... ¿Qué es lo que va a hacer el labrador? El labrador. ¿Qué es lo que va a hacer el dueño de la tierra y tal y cual? Dice, entonces, pues lo que va a hacer ya, echarlo de allí, como sea, y va a poner a unos que paguen religiosamente su arrendamiento de la tierra, ¿no? Y entonces, dice Jesús. Porque les pregunta, ¿qué es lo que harían, no? Y todos dicen, pues echarlo de ahí y para acá. Y entonces, Jesús dice, un segundo. Eso no me lo sé. O es. Bueno, sí. O sea, yo quiero poner las palabras literales. Un segundo, un segundo, un segundo. Esto me pasa... Ah, dice, por eso os digo que el reino de Dios, él quiere decir que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Es decir, lo digo otra vez, por eso os digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Sí, la tierra para que la trabaja. A un pueblo como los labradores que habían matado a eso y que todos los que estaban escuchando a Jesús decían que había que echarlos de la tierra y matarlos y no sé cuánto. Y le dicen, no, no, no. El reino de Dios para esta gente que producen sus frutos de la tierra. Así que el reino de Dios... O sea, y entonces, Dussel, Enrique Dussel, que es el filósofo y comunista de la filosofía de la liberación, de la teoría, tal, pues dice, es que los revolucionarios y ateos tenemos que decirle al cristiano, tu religión está en contradicción con el capitalismo, tu religión se opone al capitalismo. O sea, si tú eres religioso de verdad, tu libro sagrado, y para ti es un libro sagrado, es anticapitalista. O ahí, más o menos, esas son las características que queríamos destacar de la constitución andaluza que nos puede servir como elemento de herramienta de reflexión y de guía pausa. O sea, con la liberación. Para nosotros, la mesa, creo que debería de ser ya, y metérnoslo en el ideario colectivo de todos los que estamos presentes aquí, estamos ante un texto que significó para nuestro pueblo una propuesta de lucha revolucionaria por una Andalucía libre, soberana y socialista. Esa es conclusión, yo creo que es la que más veces hemos repetido a lo largo de estos diez años, y yo creo que debemos de dejarla ya como grabado en nuestro pensamiento o a fuego. Que no se nos olvide nunca. Y, por último, en relación a lo que estamos hablando antes de piedra angular, no tanto ya con el mito bíblico, sino como piedra angular en el sentido arquitectónico, en tanto en cuanto cuando no existía técnica de arquitectura, pues la piedra angular era fundamental para construir una casa, un templo, una catedral o una pirámide. Y estamos haciendo referencia a que une el tabique que viene de las luchas anteriores a la Constitución y que unas infantes intuitivamente en el Ideal Andaluz, porque cuando escribió el Ideal Andaluz no tenía conocimiento de esta Constitución, pues ya su ideal, su andalucía imaginada, su amor platónico por el objeto que tenía en su imaginación de una andalucía libre, ya en ese momento sin conocer la Constitución tenía muchos aspectos de lo que viene después de la Constitución en el Ideal Andaluz. Y que luego, como ha estado diciendo David, recoge y desarrolla en alguna, en la siguiente cosa. la pregunta es para nuestras luchas actuales, diarias, para una negociación colectiva, para una asamblea porque van a cerrar la empresa, para un despido de un compañero, un accidente de trabajo, incluso mortal, para unas elecciones políticas, para una lucha por la dependencia, por una lucha por la vivienda. Podemos partir de la Constitución andaluza como fuente inspiradora para la misma, como fuente orientadora, como río que nos lleva a desembocar en esa Andalucía soberana y socialista soñada, imaginada por las infantes en el Ideal Andaluz. La Andalucía que nosotros soñamos, el Ideal Andaluz que nosotros tenemos en nuestro adentro, ¿se corresponde con la Constitución andaluza? Si no se correspondiera ¿deberíamos de afinarla a ella? Son muchas preguntas pero necesitamos respuestas. ¿Quién levanta la mano? Y se puede.